Hola corazón, bienvenidos a Leina Tarot, mi nombre es Leina. Hoy quisiera compartir contigo una reflexión donde quisiera hacer una plática cortita, también preguntándole algunas cositas al Tarot, pero el tema va a ser, ¿el amor duele? ¿Por qué pensamos nosotros que el amor duele? ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de esa expresión? Este video se me ocurrió tras haber hecho yo una experiencia en el amor que me hizo reflexionar, me hizo pensar, en vez de actuar como yo estaba acostumbrada a actuar, pues algo en mi interior me dijo, ¿sabes qué amor? Ponte y piensa de lo que vayas a estar haciendo, ponte a pensar qué es lo que estás sintiendo, ¿por qué piensas que el amor duele? Entonces posiblemente este video, esta reflexión personal que me gustaría compartir con ustedes, se refleja a lo mejor en ti, a lo mejor en algún momento habrás pensado también que el amor duele, ¿no? Y no te has preguntado más el por qué ni nada, sino que posiblemente este video para uno que ustedes puede ser como una guía, como una resonancia, como poder a lo mejor entender algunas cositas más, ¿vale? Si a ratito te quiero dar un mensaje también del alma y también a ver lo que te dice el tarot y a lo mejor algunas letritas que pueden pues como que resonar un poquito más para ustedes, ¿vale? Quiero compartir contigo esta reflexión muy personal, pero que acuérdate que cuando nosotros pensamos, ¿vale? que algo en nuestra vida no funciona, siempre tenemos que pensar en por qué no funciona. Entonces, ¿el amor duele? ¿Y qué es lo que pasa cuando el amor duele? ¿Qué es lo que significa cuando nosotros expresamos que el amor duele? ¿Qué es lo que realmente te duele? ¿Qué pensamos en ese momento? ¿Cómo reaccionamos en ese momento, no? ¿Cuántas veces te dañaron? ¿Cuántas veces te dañaste tú? ¿Cuántas veces en generar sufriste un duelo en el corazón? ¿Qué hace que sentirnos un nosotros en una relación de pareja? ¿Qué es lo que en ti mismo se remueve? ¿Qué solución buscamos nosotros o buscas tú? ¿Qué esperas cuando sufres un desamor? ¿Qué esperas del amor? ¿Qué oíste en la vida? ¿Cuántas veces Dios te dio una oportunidad en amar? Cuando nosotros hablamos del amor, cuando nosotros hablamos de compartirnos, cuando nosotros decimos que sentimos un dolor muy grande en el corazón por el amor, es únicamente que el amor verdaderamente no duele. Lo que nos hace sentirnos mal, lo que nos duele es el sentirnos heridos, el sentirnos indefensos, el sentirnos impotentes, ¿no? De las decepciones, decepcionados, nos sentimos como muy tristes, nos sentimos como enfrentados a una situación que a lo mejor no podemos manejar. Algunos se sienten solos, pues sí abandonados. Y muchas más cosas que podemos sentir en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar, lo que nos quiere hacer ver? El despertar una energía de pensamientos, de sensaciones, de haber perdido algo muy valioso o a alguien muy valioso, alguien muy único, alguien que esperaba que estuviese toda la vida contigo, alguien que no te hubieses imaginado ni te imaginarías que te pudiese hacer tanto daño. Tienes la sensación, una sensación se despierta cuando hablamos de que el amor duele, ¿vale? O nos sentimos heridos. Es porque tenemos esa sensación de haber perdido algo o algo que es tuyo. Pero es real lo que sientes en ese momento. Sí, sí es real, porque son tus sentimientos. Porque es lo que en ese momento tú sientes como amor, como decepción. Todo lo que en ti te haga sentir en ese momento un caos, un cacao interno, es porque en ese momento pensamos que es la realidad. Pero es la realidad. Aquí hay una cosa muy importante, que en esos momentos hay que saber manejar la situación, hay que saber manejar sus sentimientos, hay que saber manejar sus emociones. No hay un giro ni un manual para manejar esa percepción del dolor. No, no lo hay. No lo hay, ¿por qué no lo hay? Porque no existe. Pero sí está el control de tu mente, el control de tus sentimientos, el poder ver la realidad, si es que lo permites. Entonces, pregúntate, ¿qué te duele realmente? ¿Qué pudiste haber hecho tú para que esa persona o ese sentir se despierta? ¿Qué te sucede en ese momento que vivas esa experiencia? ¿Ya lo viviste? Claro que sí, más que uno. ¿Con quién lo viviste? ¿Qué te hace recordar que el amor duele? ¿Qué te hace recordar cuando experimentas una ruptura, cuando experimentas una, qué te digo yo, una pelea, ¿vale? Con tu pareja, ¿qué experimentas? ¿Cuánto experimentaste así en la vida? ¿Con quién? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo manejaste? Son muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿En qué momento en tu vida estuviste enfrentada, enfrentado de mostrar quién eres realmente? ¿A veces te vistes como, cómo te digo yo, impotente? ¿Te callaste muchas cosas porque vistes que no da pie en una conversación? ¿Qué sentiste? ¿Mejor es vivir con culpa, encallarse y no enfrentar la situación? ¿O es mejor enfrentar la situación y hacerte cargo responsable de tus actos en ese momento y también de tus sentidos? Mi amor, el amor no duele. El amor sana. El amor perdona. El amor te da la vida. El amor te hace vibrar harto. Estar en paz, en felicidad. Te hace ver la lucidez de ver las cosas de una energía más hermosa. Te activa. Activa todas tus creencias, tu esencia. Dentro de ti, el amor no duele, mi vida. El amor te arropa y te deja ver que tus sentimientos de saber compartirte de manera fácil y llena de muchas vibraciones inexplicables, pero te hacen sentirte bien. Y eso es lo que quieres compartir con esa persona que amas. Mi vida, déjame decirte que el amor no duele. Eres tú quien se siente dolido o dolida. Eres tú quien decide hacer vibrar más harto o más profundo ese dolor. Eres tú quien se castiga. Eres tú quien se reniega y se resiste. Eres tú quien se desequilibra. Todos tus sentires sin pensar, sí son reales, pero también son manipuladores a veces. Eres tú quien decide que el amor duele. Y te programas a ese sentir, pero eres tú quien se roba el momento de vivir y aprender. Eres tú mi alma quien se victimiza. Eres tú quien se lastima. Y lastima a los demás con ese pensar, porque ya das por hecho que el amor duele. Y no le das a lo mejor a una siguiente pareja, a una siguiente relación, a un siguiente poder vivir un matiz nuevo. De verdad, una chance. Te resistes. Empiezas a llorar. Tienes un deseo emocional de estallar posiblemente. Eres tú quien no quiere ver por el dolor que sientes, que no es el amor que te duele, mi amor. Que si no, la percepción de que esto, lo que estás viviendo, es una injusticia. Y a veces sientes pena, ajena, pena por ti, pero también pena por no saber controlar ese sentimiento. Eres tú quien por muchas más razones estás atrapada en una burbuja de sentimientos que tú mismo, que tú misma construiste. Entonces, ¿te suena familiar? ¿Te resuena? ¿Qué piensas hacer al respecto? ¿Seguir llorando? ¿Lastimándote? ¿Culpando? ¿Aislándote? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué podías enfrentar la situación y poner fin a todas esas emociones, sentimientos, a toda esa burbuja y cacao en la mente? ¿Cómo? Pues poniéndole fin a todo esto. Y ¿sabes qué? En primer lugar, no permitas que esa sensación de decir que el amor duele, se haga pues como que más grande esa bola. No. Dale un ajuste a todos tus sentimientos y verás que realmente no es difícil, sino es una decisión que tú tomarás para volver a ver el amor. Como un regalo para hacerte feliz. Pregúntate, ¿por qué te compartiste con esta persona? ¿Por qué te quieres compartir con esta persona? Pregúntate o te has preguntado, ¿por qué te gusta lo que te gusta y por qué no te gusta lo que no te gusta? ¿Qué quieres realmente? ¿Te conoces? ¿O conoces solo tus maneras de actuar? ¿Por costumbre, por creencias, por qué no viviste otra cosa, por una falsa manipulación de la vida, de personas exageras? ¿Qué te hace pensar que actúas correctamente? ¿Te gusta ser como eres? ¿Cómo te hablas a ti mismo, a ti misma y a los demás? ¿Realmente entiendes el dolor de los demás? ¿Realmente sabes que también a veces puedes dañar y puedes lastimar y programar a otra persona por tus actos, que el amor duele y que esa persona pierda la fe y la esperanza en el amor? ¿Qué significa apoyarte a ti? ¿Cómo y qué se agradece en la vida? ¿Cómo agradeces? ¿Sabes realmente cómo está esa persona que te dañó o esa persona que tú dañaste en el amor? ¿Sabes realmente cómo está tu pareja? ¿Amas a tu pareja? ¿Te amas a ti? ¿Crees que el amor eterno, hay amor eterno sin esfuerzo? No, mi vida. ¿Sabes cuánto se sacrifica en el amor, en la vida? Sí, pero un sacrificio es algo que hacemos en ese momento porque lo hacemos de onda, de buena onda, desde el corazón. Lo hacemos porque es algo que normalmente no solemos hacer, pero nos gusta ese sentir. Pero si ese sacrificio se vuelva en una bola negativa, en un sentir negativo, se desarrolla con un aliento negativo, puede cambiar mucho tu sentir. ¿Crees en Dios, mi amor? ¿Qué significa Dios para ti? ¿Cómo sientes a Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Sabes? Hay muchas preguntas que se pueden hacer. ¿Cuándo piensas en Dios? ¿Qué sientes cuando piensas en Dios? ¿En los ángeles? ¿En el universo? ¿En tus ancestros? ¿En esas personas que dejaste atrás? ¿En esas personas que te dejaron atrás? ¿En tu propia vida? ¿Cómo se puede creer en Dios si no ves las manifestaciones con tus propios ojos? ¿Por qué existe la fe? Una fe inquebrantable de no tener que ver únicamente, pero de sentir. ¿Cuánto tanto agradecido estás en la vida? ¿Te han ayudado a que tu vida dé un giro en el amor? ¿Personas? ¿Parejas? ¿Tú te ayudaste a ti mismo o a ti misma? ¿Que el amor no duela? ¿De preguntarte realmente por qué esa expresión? ¿Crees que Dios quiere que tú sufras mi vida? No, por nada. ¿Pero cómo poder ayudarte? ¿Te podemos ayudar en ese momento que cuando sientas un desamor, cuando sientas una ruptura, cuando sientas un abandono, cuando sientas que esa sensación que el amor duele, te pongas a reflexionar y a pensar qué es lo que realmente me duele, por qué me siento decepcionado, qué es lo que yo veo en esa pareja, qué es lo que esa pareja ve en mí? ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Si tú observas muy bien tus actos, si tú te ves triste, también te puedes ver feliz. Si tú te ves enojada o enojado, también puedes ver a tu persona, a tu pareja, a tu expareja, esa persona que te está dentro del corazón de los mismos ojos. ¿Cómo ves a tu pareja? Obsérvala. ¿La ves triste? ¿La ves sola? ¿Lo ves pensativo o pensativa? ¿La ves feliz? ¿Cómo la ves? ¿Y qué es lo que quieres ver realmente en ese momento cuando dices que el amor duele? ¿Quieres ver a esa persona como realmente es y la situación? ¿O como tú la quieras ver? ¿Qué te muestra esa persona con sus actos? ¿Qué muestras tú con tus actos? ¿Qué siente en su presencia esa persona cuando tú estás con él o con ella? ¿Qué sientes tú en la presencia de esa persona? ¿Qué oyes cuando se expresa tu pareja? ¿Qué oye esa persona cuando tú te expresas? ¿La verdad? ¿O únicamente lo que en ese momento queremos escuchar? ¿Qué te dejó ver que el amor duele realmente? ¿O qué te impide a ver la realidad? ¿Qué crees? ¿Cómo te verá tu pareja? ¿Tú crees que tu pareja piensa que el amor duele? ¿O piensa tu pareja que tú eres la culpable el culpable? ¿O que él fracasó, ella fracasó? ¿Tenéis realmente afinidades? ¿Hay muchas cosas en la pareja que tenemos que aprender? ¿De verdad aprendiste de tu pareja? ¿De verdad crecieron juntos? ¿Están creciendo juntos? ¿De verdad quieren compartirse? ¿Cómo se perdonan cuando discuten? ¿Cómo es el encuentro? ¿Qué se dan el uno al otro? ¿Cuántos se extrañan cuando se separan? ¿Cuándo discuten? ¿Se extrañan? Hay muchas cosas, mi amor, pero lo que yo más quisiera decirte es que el amor no duele. Es tu sentir, es tu percepción, es tu impotencia, es el recuerdo a algo o a alguien del pasado que te dañó tanto y tú no fuiste capaz de manejar una situación. No tengas miedo a experimentar el amor. No tengas miedo a perdonar. No tengas miedo a aceptar que también cometes errores. No tengas miedo a volver a confiar una y otra vez en el amor. Esta reflexión muy personal la hice tras una experiencia en el amor, una discusión con mi pareja, que me hizo abrir mucho los ojos. Y yo me sentí muy dolida. Y luego pensé, ¿pero por qué te sientes dolida? ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué te enojas con esa persona? ¿Qué hiciste tú? Entré en una reflexión muy profunda. Entonces, ahí me di cuenta que no es el dolor del amor, el dolor de mi propia inseguridad, de mi propia impotencia. Entonces, para no estar en esa onda, no tenemos que hacer muchos sacrificios, sino tomar una decisión en no permitir endañarnos a nosotros mismos y a los demás. Mira, qué bonito. Hay un ángel, hay una almita, hay un ser de luz que te está protegiendo en los caminos más oscuros, en las noches más oscuras, en los momentos más tristes, híjole, en las decepciones más profundas. Cada vez que tú piensas que el amor duele, cada vez que tú piensas que estás viviendo una decepción, cada vez que tú piensas que no hay un mañana, cada vez que tú piensas que te quieres alejar de una persona, cada vez que te sientas solo, sola, acuérdate que hay un angelito, una almita, un ser de luz que te está cuidando, que te está dando un aliento de amor, que te quiere estar consolando de una manera muy hermosa. Fíjate nada más, qué cosa más bonita. Normalmente hubiese querido hacer contigo pues un poquito del tarot, pero yo creo que con este mensaje vamos a finalizar el video porque creo que ni el tarot nos va a dar un mensaje más hermoso que este angelito que te quiere acompañar. Y recuerda mi vida. Nunca estás solo ni sola. Ten comprensión para ti y comprensión para tu pareja, para esa persona que te dañó porque a lo mejor los dos se sienten impotentes. A lo mejor los dos no saben manejar esta situación. A lo mejor sois los dos víctimas de personas ajenas. A lo mejor sois los dos víctimas de no saber cómo expresar ese sentir y las ganas de estar juntas. Lo que sí te puedo confirmar y asegurar que el amor no duele. El amor es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado a nosotros como seres vivientes. Y acuérdate, este ser de luz, ¿vale? Cual sea en tu caso, te está cuidando, te está protegiendo y te está sanando de una manera muy particular. ¡Wow! Con esto me quiero despedir. Espero que este video, esta reflexión muy personal te puede ayudar en algún momento de tu vida a entrar también en una introspección, darte la oportunidad de renacer dentro de tus sentires, ¿vale? Y también de darte un comienzo nuevo de ver el amor, tu pareja, las futuras relaciones, las relaciones pasadas, pero también el amor propio de una manera muy distinta a lo que estuviste viviendo hasta ahorita, excepto que ya estás en esa onda de reconocer que el amor no duele. Te dejo un gran beso y acuérdate, todo lo que tú quieras compartir de lo más profundo y lo más honesto de tu ser, hazlo, pero que sean cosas benéficas y siempre recuerda que con quien te estás compartiendo puede estar viviendo y sintiendo lo mismo que tú, pero no se encuentran las palabras correctas para expresarte. Te dejo un gran beso, mi vida, y nos vemos. Bye.